Ay, tita, déjate pegar. No, tita, ¿por qué si no es el juego? Es que tú estás distraído. Ay, pero déjame empezar. Ay, pero déjame concentrarme. Ay, puta. Ay, que quita, que quita. No, no es mala porque es la izquierda y las izquierdas son malas siniestras. No, la mía es la derecha. Ahí está la mía izquierda. ¿Estás tomando mi izquierda? Sí, porque estuvieron un cambio de personalidad. O sea que no solo es una mano mala, sino también malo traidora. Se pasa para menos. Sí, así es. Por eso te pego. No, pero trata de controlarla. Contrólate, mano. Contrólate, mano. ¿Pero eres mexicano? Sí, es que es mi... Póngale, mano. ¿Tú vas a ver mucho cine? Sí, a mí me gusta mucho el cine, sobre todo porque uno va a comer palomitas. Sí, las palomitas son deliciosas. Sí, pero ¿cómo vas a comer palomitas? Y las palomitas son seres vivos que huelan. No, tita, no seas tonta. Las palomitas que venden en el cine no huelan, ya están muertas. Qué sangriento. Sí, sí. Tita, mira que, por ejemplo, yo creía que estuve mirando en cine. Sí, yo me acordé aquí donde me ves, tita, yo soy sobreviviente del hundimiento del titano. ¿Tú eres sobreviviente del hundimiento del titano? Sí. ¿Y dónde me ves? No, pero... Fui de los pocos. Eso no te lo creo. ¿No me crees? Tienes que creerme, tita. Tienes que creerme porque tú tampoco me quieres creer lo de los mil dólares que me estás debiendo, tita, y sí me los estás debiendo. Ay, tita, yo ya me acuerdo que te los estoy leyendo, pero es que mi papá me los mandó de Inglaterra. Ay, tu papá ya te mandó los mil dólares míos de Inglaterra. No me los has dado, tita. Porque lo que pasa es que venían en el Titanic y como el Titanic se hundía. Tú debes que saber. Tita, no seas tonta. Tita. Tita, no seas tonta. Uy, se perdió harta en el Titanic. Tita, 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 tita Gracias por ver el video